Disfruta de Groveshark en Linux. ¿Acaso no se puede disfrutar de Groveshark en Linux exactamente igual a como se hace en Windows o en cualquier otro sistema operativo? ¿A través del navegador web? Por supuesto que sí, pero también tenemos a nuestro alcance nuestras propias herramientas, algunas multiplataforma, para exprimir más si cabe la experiencia Groveshark. Vamos a darle un breve repaso al asunto. Por si acaso alguien no conociese a estas alturas de la vida a Groveshark, conviene recordar que se trata de un servicio de música por streaming del estilo de Spotify y otros con sus puntos fuertes y flacos. Yo lo prefiero a Spotify porque tampoco es que lo use mucho, no pago y no paso por aguantar las limitaciones e insufrible publicidad de Spotify. De normal utilizo Groveshark en el navegador web y eso sí, tengo la decencia de hacer una excepción en Adblock para con el sitio, que menos. De hecho, aunque las aplicaciones móviles precisan de cuenta premium para funcionar, puede seguir usando el servicio de manera gratuita a través del navegador del móvil en su versión HTML5 que sigue en pruebas. Sin embargo, alguien que sea usuario habitual de este tipo de servicios y pague una suscripción, además de librarse de la publicidad, acceder a alguna característica adicional más o menos secundaria y disponer de las aplicaciones móviles, podrá sacarle provecho en el escritorio con aplicaciones como Clementine, no hace falta presentaciones, ¿no? Tomahawk y Nubola Player. Las dos primeras son aplicaciones QT, ideales para entornos KDE, la tercera GTK3, lo más seguro es que la encontréis en los repositorios de vuestra distribución, pero por si acaso, os dejo los enlaces de descarga de las dos últimas, y las tres multiplataforma, ¿qué más se puede pedir? Conviene remarcar también que los tres reproductores referidos, además de manejar la colección local, con la excepción de Nubola, se integran con muchos más servicios online, especialmente Tomahawk y Nubola Player, que se centran en eso especialmente. Tomahawk soporta red local, Twitter, Google, Talc, Haber, XMPP, Spotify, SoundCloud, Las FM, Groove Shark, Dylan Dow, Jamendo, Oficial FM, 4Shared, XFM, Ampache, Subsonic, Nubola Player por su parte hace lo propio con Amazon Cloud Player, 8Track, Google Play Music, Groove Shark, IP Machine, Pandora y Radio. Seguimos con las aplicaciones en torno a Groove Shark, y es aquí que está muy bien escuchar el servicio a través de la web o cualquiera de los reproductores mencionados, pero hay cosas más que se pueden hacer, ¿verdad? Aquí iría un troll face. En efecto, hablamos de descargar las canciones del sitio, algo que en un principio no está permitido, de hecho, ¿qué sentido tiene descargar algo a lo que puedes acceder tantas veces como quieras de manera gratuita? Esto ya va al parecer de cada persona, pero hay veces que pongo mi propio ejemplo, encuentras justo esa canción o disco que te ha sido imposible hallar por otros medios y simplemente es imposible resistirse. Para eso, en GeneoLinux tenemos G-Sarc-Dong en el lado GTK+, con el que es posible reproducir y descargar sin problemas, entre otras opciones, listas de reproducción que se integran con Genome, notificaciones, atajos de teclado, etc. Aunque a juzgar por su último lanzamiento, que data de junio del año pasado, no sabría decir si el proyecto sigue en activo o no, que no lo parece. En cuanto a KUTE, da la casualidad que no hace mucho que se lanzó un tímido cliente que sólo sirve para descargar y con las opciones justas, pero hace su trabajo bastante bien. Y como suelo decir, hasta aquí llegamos hoy, porque hay más formas de escuchar y de descargar temas de G-Sarc, por ejemplo, mediante extensiones para el navegador web, alguna de las cuales pueden mejorar la experiencia, pero eso lo dejamos para otro día. Bueno, seguro que no hace falta que os diga que G-Sarc, como web app, no tiene desperdicio. En Chrome, Chromium o Reconc, que no en Firefox provee la inexistente integración con Unity, si alguien lo ha conseguido, que nos deje las pistas a seguir. ¿A vosotros, vosotras, os gusta Groves-Sarc? ¿Conocéis alguna alternativa que se nos haya escapado? Los comentarios son vuestros. Recordad que si ponéis más de un enlace, se los traga el anti-spam.